El primero de julio México elegirá a su nuevo presidente para los próximos seis años y según proyectan los sondeos, el PRI que gobernó al país por 71 años podría volver al poder. Adriana Jiménez nos dice por qué. La dictadura perfecta podría regresar a México. Así llaman muchos historiadores al periodo de 71 años en que gobernó el partido revolucionario institucional. Entonces cada presidente saliente designaba a dedo a su sucesor y lo demás era pan comido, pues ningún otro partido lograba amenazar el dominio del PRI en las elecciones. Solo Vicente Fox del Partido Acción Nacional consiguió romper la cadena del PRI que se extendió desde 1929 hasta el 2000, pero 12 años después el PRI parece listo para regresar al poder en la persona de Enrique Peña Nieto. Según encuestas, Peña Nieto aventaja a la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, mientras que en tercer puesto aparece Andrés Manuel López Obrador del Partido de la Revolución Democrática. Pero más que por carisma, la preferencia de Peña Nieto en los sondeos tendría que ver con la debilidad de sus rivales. El México machista no parece estar preparado para una presidenta y Josefina Vázquez Mota es, a todas luces, una selección equivocada del partido gobernante. Y López Obrador es demasiado de izquierda, tanto que podría empujar a México a un paraíso de abundancia y prosperidad, como hicieron Fidel Castro y Hugo Chávez con Cuba y Venezuela respectivamente. Eso sí sería una dictadura, aunque no precisamente perfecta. Adriana Jiménez, Soy TV. Bueno, y faltan solo unos meses, pero las encuestas podrían cambiar. Ahorita son que como 10, 12 puntos los que le lleva de ventaja a Enrique Peña Nieto, a Josefina Vázquez Mota, pero todavía faltan meses. Depende de lo que pase de aquí a entonces y lo que les pueda ocurrir a ellos, cómo manejan sus campañas y las cosas podrían ser muy diferentes. Bueno, yo no soy mexicano, a lo mejor puedo arriesgarme a equivocarme o a tener un criterio erróneo, pero me parece, y sí tengo una postura que la comenté contigo una vez, de que México no está preparado para que una mujer asuma la presidencia del país. Por eso, como la segunda que viene, viene detrás precisamente es la mujer, yo creo que no tiene posibilidades y me parece de que Enrique Peña Nieto va a ganar sin ningún tipo de problemas las elecciones presidenciales en México. Pues yo todavía lo dudo, porque estaban casi casi seguros que iba a ser ese resultado antes de que entrara en la contienda Josefina Vázquez Mota. Y no sé, mira, tú ves de 45 a 32 se ve un abismo, ¿verdad? Pero quién sabe, las cosas podrían cambiar. Claro, pero como mismo tú estás haciendo ahora y yo lo voy a hacer así, así a dedo, el PRI nombra a sus candidatos. Ya puso su mano mágica encima de este hombre y creo que todas las condiciones están creadas, tanto monetarias como políticas, para que este hombre, este nombre, sea el próximo en ocupar la cúspide del gobierno mexicano. Un dato muy interesante en cuanto al presidente saliente Calderón. Hoy estuvo diciendo que él tuvo sus errores y sus aciertos, como todos los presidentes, pero que él nunca robó. Claro, pero ojalá esto tenga que ver y de cierta forma signifique algo para el destino de un país que vive sumido en el narcotráfico y la violencia y que destinen todas las arcas monetarias del país en una lucha que sea objetiva y que pueda cumplir un poquito los parámetros que necesita. Cualquiera que sea el resultado, dos cosas principales, nivelar la crisis económica y sobre todo acabar con la violencia que está desangrando completamente al país. Claro, pero puede ser que la crisis económica se acabe para usted. ¿Se imagina ganar más de 600 millones de dólares? Ese es el premio que muchos sueñan este fin de semana. Pero Moisés González nos reporta sobre el premio más grande en la historia de los Estados Unidos. Veamos. Primeramente yo que me lo saque, voy a pagar lo de inmigración y hablarles a mis hijos de decirles que ya está asegurada su carrera para que terminen su carrera profesional. El señor Rubén Villavicencio no puede evitar sonreír al imaginar la cantidad de sueños que podría ser realidad si esta noche logra pegarle al gordo. Son 640 millones de dólares los que hoy están en juego en el sorteo multiestatal Megamillions, el mayor monto en toda la historia. Compartiría, compartiría con mi familia una casa y un convertible. Comprarle casas a mi familia también. El mayor premio anterior fue de 390 millones en marzo del 2007 y se dividió entre dos ganadores, uno en Georgia y otro en New Jersey. El ganador más reciente fue un residente de Georgia, quien el 24 de enero ganó 72 millones. Yo creo que me volví al loco al momento, no sabría qué hacer. Pues dejar de trabajar y porque es lo más que todos queremos dejar de trabajar y pues para vivir mejor con toda la familia. Quien gane podrá optar por cobrar una sola suma, que sería aproximadamente de 489 millones después de restar impuestos o solicitar pagos diferidos durante 26 años, con poco más de 20 millones anuales después de impuestos. La posibilidad de ganar es aproximadamente de uno entre 176 millones. Pero esto no le importa a los miles de compradores, ya que el simple hecho de tener su ticket en las manos les da esperanza y les produce felicidad. Todos estamos muy emocionados, contentos, estamos todos que ¡guau! ¿Te imaginas si me sacaran su peloto? La probabilidad de que le caiga un rayo, lo canonicen o se convierta en astronauta es mucho mayor a que esta noche se gane la lotería, pero no es imposible. Así es que vaya pensando qué es lo que haría con tanto dinero. Desde Los Ángeles para Soy TV, Moisés González. Y seguramente ya muchos de los que nos están viendo en casa o a través de sus computadores, pues ya compraron esos boletos y tenemos la pregunta de hoy relacionada justamente con esto. ¿Dejaría usted de trabajar inmediatamente si se gana el premio gordo de la lotería? Contéstenos si su respuesta es positiva, si no o no sabe. Nosotros le daremos la respuesta mucho más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!